Gracias Perú, América y el mundo, este es el gigante espectáculo Sentimiento y pasión, porque aquí está Cintia Sayuri, tu chiquita del amor Y acompañado siempre, todos los tesoros del amor Y gracias, HH Producciones Si no soy de ti, de nadie seré Si se enamoran de mí, yo me negaré ¿Y por qué? Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres tú Porque mi vida, mi mundo, mi razón de existir, eso eres tú Mi razón de vivir, eso eres tú ¡Y ahora! Ay flaquito, este es mi corazón, y mi amor es solo para ti Gracias amor mío, porque tú y yo, seremos felices para toda la vida ¡Vamos, vamos! ¡Chiquita del amor! ¡Espera la gente linda de Bolivia! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Chine! ¡Eso! Si no soy de ti, de nadie seré Dice enamoran de mí, y yo me negaré ¿Por qué? Porque mi vida, mi mundo, mi razón de vivir, eso eres tú ¡Gracias amor mío! Porque mi vida, mi mundo, mi razón de existir, eso eres tú Mi razón de vivir, eso eres tú ¿Y dónde están los corazones enamorados? Estos mis ojos solo te miran a ti Este es mi corazón solo palpita por ti Hasta la muerte siempre contigo mi amor A ti solito yo te amaré ¡Como dices! Estos mis ojos solo te miran a ti Este es mi corazón solo palpita por ti Hasta la muerte siempre contigo mi amor A ti solito yo te amaré ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Sí o no, yo voy naces Siempre por pelcarra y atar más ¡Esta vetecita! ¡Pasito, pasito! ¡Para bailar y gozar! ¡Y como goza! ¡Rubén Bolivio Carhuac! Por California ¡Estados Unidos! Y donde está mi gente bonita de transportes ¡Gordán! De Rolanda ¡Villanueva! ¡Y toda la familia! ¡Por Percamario! ¡Y con la calidad de estudio! ¡De Berquita! ¡Creatividad sin límite! ¡Así bailamos y así gozamos! ¡Así bailamos y así gozamos! ¡Mueve, mueve, mueve la cadera! ¡Mueve, mueve, mueve la cintura! ¡Mueve, mueve, mueve la cadera! ¡Eso sí! ¡Hey! ¡Ven a gozar! ¡Muévete! ¿Y dónde están las solteras? ¿Y quiénes son las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y quiénes son las solteras?